Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá de un nuevo video para este canal. Estamos nuevamente en otra videoregación más. Y bueno, se da un Youtube hispano del canal Darlaschool. Lo que me interesó de la miniatura es el video de Boca y River, que creo que hace referencia al quilombo que hubo el antepasado. Sobre que no se pudo jugar en Argentina y lo jugaron en España, por el quilombo de los piedras al domingo. Y bueno, creo que eso me acuerdo más o menos. Y bueno, a ver qué visada hizo este tipo. Y bueno, ya estoy ahí, toma, deja acá. Así que, le doy play, listo, ya. Hola Gastón, un saludo grande para todos, insólito. Al menos 700 trillones de muertos afuera al estadio. Mientras la gente ingresaba al estadio... La leche de Iwana me tocó su escudo. El estadio se iba enterando que la gente estaba triste. ...que la gente estaba triste. ¿Qué te parece la decisión? No, es una vergüenza. A ver, no me importa ni el partido, ni el resultado, ni el país, ni las barras, ni las putas, ni mi vieja. No me jodan, mi vieja, es una puta. Al lado de ella se sentaba un tipo que estaba caliente. Al tercer partido, mi vieja se empezó a calentar. Y ahí empezaron a coger. No puede ser, es una vergüenza. Córtense en la pija. Es una vergüenza porque ayer nos estuvieron seis horas adentro de la cancha. Hoy nos estuvieron seis horas adentro de la cancha. Después los mismos los jugadores de boca jampándose de la chuta. Cinco veces me revisaron la concha. Después dejaron entrar a la policía, el ch... Cuador de boca... Se la jataron al bus. Fer del micro. ¿Qué hice? Lamborghini anuncio una nueva línea de maquillaje. Se mete un pepino por donde no debe. Gracias, eh. Estás enojado, decepcionado, con bronca, triste, decepcionado, triste, enojado. La final entre Boca y River Jr. se aplaza. Joven descubre su mamá, eso. Con bronca, decepcionado, triste, enojado. Un saludo a mi hijo Enzo, que es una cucaracha. Sin culpa de la barra brava de mierda que... ¿Qué tal América? Muy buenas noches, que gusto y saludo. Martin Zimmerman no da su opinión. ¿Qué hice? La cifra de muertos asciende del 999. ¿Qué basura que son todos? No te hagas el bueno vos en tu casa porque... No, pero otra vez. Disculpa de la barra brava de mierda que... ¿Qué? ¿Qué tal América? Muy buenas noches, que gusto saludarlos. Qué basura que son todos. No te hagas el bueno vos en tu casa porque también te encanta jablarte la verda. Qué poco hombre que sos. Todos quieren sacarse la mierda con la pija. El de River quiere jugarlo como sea. El de Boca quiere jugarlo como sea. El de River quiere... Prende fuego una gallina. El de Boca quiere... Asesinar a los jugadores. Boca cola es compra por no... El de Boca. Un país de mierda tenemos. ¿Está bien? No importa. Y Boca se cagó. Y River se cagó. Y todos nos cagamos. La cancha de River fue una mierda. Estoy envuelto en la asquerosidad de mi culo. La religión solo quiere sacarte todo el semen. Lo único que tenían que hacer era cazarte una paja. La copa me la meto por el culo. El panadero me la mete. El panadero con el pan. ¿Saben qué? Yo no quiero agitar más. El panadero. El panadero. Un desastre. Las barras de River fue un desastre. Lo que dijo Tevez fue un desastre. Tevez es un inadaptado. No. River busca el superclásico del fútbol argentino. El que se venía con la pelota era Tevez. Este es Tevez. Ahí va Tevez. La pelota la tiene Tevez. La dejaba ya para Tevez. Sigue Tevez. 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 Pica Tevez. Esto vale, 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 vale. ¡Oh, ooooh. ¡Handos caballos! ¡Habllo ahí! ¡Ariba, Renzi! ¡Habllo! ¡Hajajajajaj! ¡Ariba, Renzi! ¡Cambio a España! Y bueno... Sábio de lo humano... Ok, creo que eso es todo. Bueno, con esta imagen nos creamos. Bueno gente, este ha sido el video de hoy, la reacción de hoy. Si tendré duda al menos, el video es corta, pero ¿qué más puedo agregar? Aparte del otro, bueno, no sé del otro, digo. No sé nada más. Bueno, eso es todo, soy Jose Ultimate y bueno, nos vemos en otro video de la acción, así que... Hasta luego.